Una jornada más de protesta, una jornada, como vos decías, de 48 horas. En esta primera jornada y a esta hora del día ya tenemos un 80% de adhesión al paro en toda la provincia de Río Negro. Una jornada que está caracterizada en tres puntos de la provincia. Nosotros aquí en Viedma, donde vamos a hacer una presentación en la Secretaría de Trabajo para denunciar al gobierno provincial, no solamente por los descuentos ilegales, sino también por un incumplimiento de la paritaria. Y además, obviamente, por la falta de convocatoria al diálogo y la falta de una propuesta salarial. Después en Cipolletti, los compañeros del Alto Valle están movilizándose en el puente que une Cipolletti-Neuquén. Van a hacer una volanteada para explicarle a la comunidad, a los vecinos, a las vecinas de qué se trata este conflicto. Y el otro punto es Bariloche, que realmente hoy está complicado por el clima, pero es un punto de concentración para aquellos compañeros y compañeras de la zona andina que, debido a la inclemencia del tiempo, van a hacer hoy una presentación en la delegación de trabajo. Pero, en definitiva, lo que estamos demostrando es un gran malestar del conjunto de la docencia. No solamente porque no tenemos paritaria y no tenemos una propuesta salarial, sino también porque en estos últimos tiempos, en estos últimos días, hemos recibido apriete e intimidaciones por parte del gobierno provincial, no solamente con los descuentos, sino también con presiones que vienen con exigencias para el presentismo en un día de paro, lo cual es claramente un posicionamiento antisindical, desleal del gobierno provincial que está más preocupado, pareciera, en discutir cuestiones que lo alinean al gobierno nacional y no dar respuesta a los trabajadores y trabajadoras de la educación. ¿Cómo va a seguir la jornada de estas 48 horas? Vamos a quedarnos un rato acá, vamos a estar toda la mañana, vamos a entregar el petitorio y vamos a estar el día de mañana en los consejos escolares, continuando con esta jornada de paro, exigiendo una urgente paritaria. Una urgente paritaria es urgente, no dentro de 15 días.